No te ha dolido engañarme, dime, se siente bien ser infiel Te pregunto, cuando dejé de gustarte, si hasta ayer me besaste Y te sentías muy bien, que te faltó de mi parte Pa' no volver a caer Esto que siento es curable, pero para borrarte, no sé cuánto hay que beber Ay, el dolor con el licor rompe en mi corazón Y salen lágrimas de mí, llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí, por haberte amado así ¿Quién me mandó esta vez a enamorarme? Ay, el dolor con el licor rompe en mi corazón Para un poco de latir, que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí, por haber creído en ti ¿Quién me mandó esta vez a enamorarme así? Ay, el dolor con el licor rompe en mi corazón Y salen lágrimas de mi corazón Y salen lágrimas de mí, llenas de odio y rencor Por mi culpa con el licor rompe en mi corazón Por mi culpa yo sufrí, por haberte amado así ¿Quién me mandó esta vez a enamorarme? Ay, el dolor con el licor rompe en mi corazón Para un poco de latir, que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí, por haber creído en ti ¿Quién me mandó esta vez a enamorarme así? Por mi culpa yo sufrí, por haberte amado así Enamorarme así Gracias por ver el video